Acabamos de publicar este precioso libro de Mabel Morania, Pensar el cuerpo. Mabel Morania es profesora en St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y trabaja en este libro un tema muy poco presente en la filosofía, el cuerpo humano. Es interesante, pero es un tema no presente, casi ignorado en la filosofía, en la filosofía griega, por ejemplo, a pesar de que fue una época nada adversaria al cuerpo. Conocemos todos las estatuas bellas griegas y luego romanas. No está en la filosofía medieval, que también tiene sus imágenes del cuerpo o sus descripciones literarias de cuerpos, a pesar del cristianismo, que es una religión basada en la revelación de la palabra en el cuerpo, la palabra que se hace cuerpo. Más tarde vemos en el arte del retenimiento una verdadera explosión del cuerpo que se convierte en el tema central del arte. Pensamos en Durero, pensamos en Tiziano, más tarde en Rivero o Bernini, Michelangelo, para sólo nombrar unos pocos. Todo esto no se refleja en la filosofía. Es más, Descartes, que por otro lado tenía una gran fascinación por la anatomía humana, separa para la filosofía moderna definitivamente el pensar del cuerpo, la famosa división entre la res cogitans y la res extensa. Esta división se mantiene hasta casi nuestros días, con pocas excepciones, y nada más en las últimas décadas aparecen algunos libros, algunos tratados sobre el tema del cuerpo. Esto es muy raro, como ya hemos dicho, y para Mabel Morania lo es porque en el fondo considera que el cuerpo es un tema central para la filosofía. Lo es porque es imposible pensar sin cuerpo, es imposible no contar con el cuerpo, no contarlo, como diría ella. Pensamos que hablar del cuerpo es hablar de nosotros, pero sabemos a la vez que una distancia inaprensible nos separa de él, de nuestro cuerpo. Esto para Mabel Morania es la base de una gran polivalencia. El cuerpo es propio y es ajeno, pero también es interior y exterior, es visceral y emocional, es evidente y también es oculto, es individual y es colectivo y hay más parejas. En este sentido, el cuerpo está omnipresente en el espacio público, del mercado, en el discurso de la ciencia y de la política, en la construcción social y en los imaginarios populares. La autora pretende rescatar rasgos del amplio espectro de visiones sobre el cuerpo, porque todas tienen su lugar en los diferentes discursos que luego se traducen en políticas, en prejuicios y en conceptos que se sobreimponen a los cuerpos reales. Hay un capítulo introductorio y luego un capítulo más bien histórico. Y luego vienen 18 capítulos que trabajan el cuerpo en relación con, por ejemplo, cuerpo y espacio, cuerpo y raza y nación, cuerpo, género y sexualidad, cuerpo y capitalismo, cuerpo y biopolítica, cuerpo y violencia, cuerpo y dolor, cuerpo y cadáver, y unos cuantos más capítulos. Es un libro muy completo. Yo diría que es un libro único en ese sentido. Es un manual, es un libro de trabajo imprescindible, pero al mismo tiempo es un ensayo filosófico, y así se lee. Se lee muy bien, es un libro muy bien escrito, que lleva a su lector o a su lectora no solo a estudiar el cuerpo, sino a pensar, pensar algo tan cercano y tan personal y al mismo tiempo tan distante como nuestro cuerpo. Más allá de este libro, les recomiendo que vean en nuestro canal de YouTube, el vídeo de la artista y bailarina Virginia Gemena, donde interpreta a través de la danza el tema del cuerpo y el tema de cómo pensar el cuerpo, pues el tema de este libro de Mabel Moraña. ¡Gracias! ¡Gracias!